En días pasados, la red nicaragüense por la democracia y el desarrollo local presentó el observatorio de la participación ciudadana en la gestión local y la organización comunitaria para la autogestión. Para conversar sobre este tema se encuentran con nosotros María José Díaz de ASODEL y Silvio Prado del Centro de Estudios y Análisis Políticos CEAP. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. María José, quiero entender por qué es necesario instaurar un observatorio que se dedique a observar estos temas. ¿No basta con que cada organismo municipal procese su propia experiencia? Bueno, gracias por la invitación que nos hiciste. Mira, la participación ciudadana para nosotros es un proceso y como tal llevan muchos años de trabajo. Desde la red local, ASODEL es miembro de la red local, lo hemos hecho de forma sistemática, independientemente de los gobiernos que estén de turno, porque creemos importante ir midiendo los procesos de la gente involucrándose en las distintas políticas públicas. Entonces, no basta con que Chinandega lo haga, porque sería solamente la visión bastante aislada respecto a los procesos y fenómenos que ocurren en todo el país. Para nosotros es importante estarlo, porque es como termómetro de cómo están las relaciones entre los gobiernos municipales, nacionales y la ciudadanía, pero además de eso también la calidad de los servicios que están brindando y de la naturaleza de esta relación que hemos visto que han ido variando. Entonces, el observatorio para nosotros se vuelve eso, un estudio del fenómeno, un estudio de la situación y de los servicios que existen. Silvio, antes de establecer el observatorio, ¿de qué manera se procesaban estas experiencias? En la red de desarrollo local, bueno, buenas noches antes que nada. Antes del observatorio se hicieron tres intentos. El más sistemático fue el que se hizo, creo que en el 2007. Se hizo un observatorio muy serio en, no sé, a ver, aquí tengo el dato, en 18 municipios del país. Antes se había hecho un monitoreo entre 17 municipios, pero fue el esfuerzo más serio que se hizo. Bueno, siempre en la red se ha tenido la preocupación de pulsar, de llevar al día cuál es el estado de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Entonces, se había hecho este intento, pero ¿qué pasa? Se hacían intentos que no medían las mismas variables, por tanto no se les daba el seguimiento a lo que había pasado años atrás. Y además, los datos no se actualizaban, no se quedaban ahí y no había un nuevo dato. En este caso, lo que se ha querido hacer es hacer un observatorio que sea más vivo, es decir, que los mismos miembros lo generen y que además esté abierto a toda la ciudadanía, a toda la población. Y por eso se ha hecho en el formato de observatorio electrónico. Se ha puesto en la página web de nuestra red. Quiere decir que ustedes, bueno, que se ha creado una página web en la cual cualquier ciudadano de cualquier municipio del país puede ingresar información referente a la gestión y la autogestión municipal. Sí, disculpad que contesté yo eso, porque me tocó estar metido en eso. A ver, de momento cualquier ciudadano del país y de fuera del país va a poder consultar las bases de datos, que es lo más importante. Vos vas a poder meterte, clicar en una de las pestañas y ver toda la información que hay, pero no solo eso, vas a poder hacer todo tipo de cruces de variables que hay. Para actualizar esos datos, a cada miembro de la red, digamos, a Sodel, se le dio una clave para que los miembros alimenten los datos de sus municipios. Importante en ese aspecto que de la red local vemos muchas organizaciones que sí trabajamos como un eje común en el desarrollo local, pero que tenemos diferentes grupos metas con los que trabajamos. Entonces, estos diversos grupos metas es de donde vamos a sacar la información y por eso es que vamos a tener una diversidad de informantes. Comunitarios, rurales, concejales, jóvenes, adultos, productores, no productores. Y entonces lo sistematizamos como organización y luego lo colgamos. Y ahí es donde está la riqueza y la diversidad que vamos a obtener. ¿Qué clase de información puede encontrar la gente en esta página? A ver, aquí podemos encontrar información que tiene que ver con la gestión municipal, es decir, con la gestión en el sentido amplio, con la administración municipal, es decir, cómo se organiza la alcaldía para gobernar con la prestación de los servicios que la alcaldía hace en los distintos aspectos. Tal vez no estarán todos los servicios, pero hay una lista bastante grande. Es la más común. Claro, que son desde el tema de la basura, el mantenimiento de los caminos, el mantenimiento de los cementerios, los rastros públicos, hay una lista como de 16 servicios que la gente los valoró, pero también las capacidades de las alcaldías para planificar el desarrollo local, para construir de forma participativa los presupuestos, es decir, en qué medida ese presupuesto responde a mis necesidades, la capacidad de las alcaldías para incluir a la población en las decisiones, es decir, ahí vamos a ver quién participa, en qué cosas participa, qué calidad tiene la participación y en qué momento de las decisiones públicas es que más participa la gente. Pero también se va a encontrar la participación que tiene la gente, tanto en partido político, que eso es parte de la participación, y la participación en autogestión comunitaria, es decir, cómo se organiza la gente ante un problema. O sea, todo eso lo vas a poder hallar ahí y ahí vas a poder abrir distintas pestañas y ver, digamos, por rangos de edad, por la población, si es urbana, en los barrios, etcétera, hombres, mujeres, etcétera. Incluyendo pueblos indígenas, que es una de las cosas que en este observatorio ya se logró incluir la visión, la vivencia en la gestión local de los grupos indígenas. El día que lanzamos fue un aspecto muy valorado porque en la red está la coordinadora de pueblos indígenas del pueblo de Chorotega, dirían gente se llama, y ellos valoraron como muy positivo que por primera vez tiráramos la mirada sobre qué piensa la población de la participación y de la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Y fueron unos resultados bastante sorprendentes, por llamarlo de cierta forma. El acceso que los ciudadanos van a tener a este tipo de información, ¿de qué manera va a incidir en su relación con las municipalidades? Bueno, partimos del hecho de que en este momento hay poca información sobre cómo se está desarrollando la gestión pública. Y esta es una oportunidad para tener una información que no solo la red local lo ha hecho de diferente forma en diferentes momentos, pero que en este momento como te encuentras que no tenés información, este se vuelve un aspecto muy importante para periodistas, para organizaciones que trabajamos con personas comunitarias rurales, pero también para la ciudadanía en general. ¿Cómo está Chinandega en relación al alcalde? ¿Cómo está Cinco Pino en relación con el alcalde? Entonces la gente puede acceder a este portal y verse, verse ellos mismos y es una forma bastante interesante de acceder a la información. Pero también creo que le va a permitir a la población saber qué piensan sus conciudadanos sobre el desempeño de las autoridades en los distintos aspectos, no solo de los servicios que presta, sino también en el tema de las recaudaciones fiscales, cómo se están usando o qué piensa la gente. Porque algo que es importante decir es que la segunda parte de esto va a incluir una información más cualitativa y menos percepción y más información dura. La idea está que en la segunda parte se vaya a las municipalidades y se pregunte por X cantidad de indicadores de desempeño de las municipalidades en el tema de las finanzas municipales, en el tema de cómo se organiza la alcaldía para prestar los servicios, etcétera, etcétera. Entonces va a ser como una ventana abierta para saber cómo está haciendo el trabajo la alcaldía desde adentro, pero también cómo lo percibe la población y que la percepción de Juan Carlos Ampie ya no sea solo su percepción, sino que sea su percepción unida o contrastada con lo que piensa el resto de la población de su municipio.